Hola, ¿qué tal? Una vez más, Convocatorias México. Les da la bienvenida a un video más de este, su canal, que les brinda y les comparte noticias a la brevedad. Miren, estoy seguro que muchos de ustedes, padres de familia, que solicitaron la beca para sus hijos, la beca de educación básica, se han de preguntar, ¿cuándo voy a recibir mi pago? ¿Lo recibiré este mismo año o hasta el año siguiente? Así que presta muchísima atención. Si tu hijo es de nuevo ingreso, tienes que informarte, es tan interesante, de las becas Benito Juárez del nivel básico, porque vamos a hablar solamente del nivel básico que aplica para preescolar, primaria y secundaria. Así que padres de familia, tomar notita y apóyame compartiendo esta información, porque si durante el mes de septiembre, los trabajadores de la Coordinación Nacional de Becas acudieron a tu escuela a aplicarte la cédula única, a continuación voy a compartirte detalle, ¿cómo puedes conocer la fecha de tu primer pago? Y esta información que te voy a dar a conocer fue tomada de la Coordinación. Del 4 al 30 de septiembre se llevó al cabo, obviamente, el registro o la incorporación a la beca Benito Juárez, donde los nuevos beneficiarios podrían recibir $1,750 pesos. Vaya que esta incorporación fue un poco rara, fue una estrategia que de momento surgió porque aplicó por estados. Anteriormente, cuando se hacía el registro, era parejo, o sea, era general, que de hecho hasta se saturaba la página. Y en esta ocasión, pues fue por estados, pero aún así como que la página se saturaba, pero no tanto como anteriormente. ¿Sí? Aquí lo que aplicaba mucho era que ustedes tuvieran paciencia para poder realizar esto. Ahora también, les comparto el comunicado oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Si durante septiembre acudimos a tu plantel, o sea, tu escuela o institución, a una sede cercana y te aplicamos la cédula única, deberás de mantenerte al pendiente de tu información en el buscador de estatus hasta que se refleje como activa. O sea, posiblemente a la hora de que tú ingreses la CURP de tu hija o hijo, te diga que este CURP no existe o no es válido. Y esto significa porque aún no se encuentra activo. Pero se les recomienda a padres de familia que todos los días realicen esta consulta. No perden nada, no se llevan ni siquiera cinco minutos en entrar a la página, consultar el estatus y así. Y háganlo todos los días, háganlo todos los días. ¿Cómo pueden realizar esto? Rápidamente se los explico aquí. Vamos a ingresar al sitio web que les voy a compartir en la descripción del video. O sea, esta noticia para que ustedes la lean cuando dispongan de su valiosísimo tiempo y puedan aplicar este ejemplo. Aquí tenemos esta página oficial del Gobierno de México. Si bajamos a la parte inferior, tenemos aquí lo que nos dice Gobierno de México y esto hace que la página sea completamente oficial. Pero lo importante aquí es lo que tenemos en esta parte. Eres beneficiario o beneficiario de alguno de nuestros programas de becas, consulta tu información. Aquí tienen que agregar la CURP del estudiante. Luego dan clic en No soy un robot. Posiblemente les salga un cuadrito aquí donde tiene que seleccionar, por ejemplo, cuando hay bicicletas, cuando hay puentes, hay un autobús. Van a seleccionar el CAPTCHA o como un rompecabezas para aquellos que desconozcan un poquito de esto. Y cuando ya tengan todo eso, le van a dar clic en Buscar. De esa manera ya puede que les aparezca activa o no les habrá alguna otra página, pero es porque su información no se ha actualizado ahí. Pero los que llenaron la cédula única de manera presencial son 100% los que van a recibir su beca. Sí, así que ojo con eso. De igual forma, a todo aquel padre de familia que tenga dudas sobre el buscador de estatus, en la parte inferior de esta noticia les compartí un video. Donde les hablo sobre todo acerca de lo que tiene que ver el buscador de estatus, porque pueden realizar distintas consultas. Y de hecho, todos los padres de familia, tanto estudiantes, ya del nivel medio superior o superior, pueden consultar información muy importante aquí. Así que les comparto en la descripción del video este enlace y parte de la información que les acabo de brindar. Cuídense mucho y no olviden suscribirse a este canal. Gracias. Gracias.